¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy estoy muy emocionada y nerviosa porque yo casi nunca hago bromas y menos a Roberto Todos le tienen miedo a Roberto Todos le tienen miedo La única que le hace bromas chidas es Melisa porque pues es que sí, saca buenas ideas pero yo por fin se me ocurrió una idea que es especialmente para Roberto y para los chicos Hoy va a ser su compito Y es la broma de que según eso me gustan las cosas Las chicas Pero no cualquier chica O sea, voy a decir que me gusta Melisa, amigos Entonces imagínate cómo va a reaccionar Melisa Creo que se va a enojar Te va a enojar muy cañón Y más porque la verdad Mel y yo somos súper amigas Entonces todo el tiempo es de que Vamos por un café Vamos por un café De que, oh, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Sabes? Entonces como que Roberto ya va a pensar de que, oh, por eso está tanto tiempo juntas Entonces pues vamos a ver cómo reacciona, amigos Y ahorita los chicos están jugando y pues estamos en la cocina Si ves que se enoja mucho, llegas a salvar Pero yo ya listé las cámaras Todo está ready Y pues vamos a ver la versión de Roberto Ya me ayudó a las cámaras y todo Y pues Ian va a estar también de cómplice Así que todo recae entre los dos Así que vamos a ver Bueno, amigos, como pueden ver Ya están ahí jugando Entonces no se la esperan, miren Están súper entretenidos Me queda todo listo Bueno, amigos, antes de comenzar Y que vean la reacción de Roberto Acuérdense que con 500 pesitos Pueden entrar a las inversiones Es internacionalmente Aprenden a ganar más dinero Todos ya lo estamos haciendo ¿Qué esperas para que tú también lo hagas? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Bras! 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 ¿Puedo hablar con ustedes? ¿De quién? Ah, en reunión familiar No digas mamadas Mary Jane Hola, ¿por qué? Hola, ¿por qué? Estamos en la calcarnita ¡Ay, brras! ¡Bras! 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 ¡Shele! 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 ¡Tiro! ¡Qué pendejo! ¡Es urgente! ¡Dale! ¡No, ya! ¡Es en serio, güey! Guardi, me la pones ronro y lo rompo ¡Dale, dale, dale! Me la pones y lo rompo ¡Ya, güey! ¡Ya! Espérate ¡Espérate, güey! ¡Neta, neta! ¡Güey! ¡Es urgente! ¡Es urgente! ¡Güey! ¡Está allá! ¡Güey! ¡Está allá del mundo! ¡Uh! ¡Bro! ¡Bros! ¡No, no, no! ¡Bros! ¡La fallé! A ver, pues, ¿qué pedo? Es que se acuerdan que ustedes me dijeron que siempre tengo que contarles lo que me sucede para que no me vuelva a pasar nada malo o que no me vuelva a dañar y pues ustedes saben que son como mi familia y pues les tengo que contar lo que siento, güey. Y pues... Ella te mandó mensaje al pendejo ese. Es que quizás me puedan ayudar, bros. ¡Ey! Rodrigo, Teddy, güey. Es algo de amor. Yo sí les hago caso cuando les pasa algo. A ver. A ver. Pero es malo tiempo. Es algo de amor. Es algo de amor. Güey, mañana pueden jugar. Es que sí. Oye. Es algo de amor. Es otra vez. ¿Pero qué tienes si siempre haces lo que te vale? Siempre. No, sí les voy a hacer caso. No, güey. Me voy a enrojar. A ver, Teddy, aguanta. Es en serio. A ver, qué pedo. Me voy a enrojar. Ah, bros. A ver, pero qué onda, a ver. Es que ya. Voy a empezar. ¿Es de amor? Sí, es de amor. ¿Cómo que de amor? No, ya, vale, madre. No, ya, vale, madre. Los c******. Acabas de salir de algo. Bros. Ya, esperen, esperen. No lo va a poner. Si es por lo de este, güey, pues ya te digo que era broma. Déjenme hablar, déjenme hablar, déjenme hablar. Es que la verdad, bros, me di cuenta que pues cuando me dijo Rodrigo eso, pues la verdad como que hay algo que no me hacía sentir con los chicos, no sé, tan plena, tan llena, bro. Entonces yo estaba como que pensando qué es lo que me estará pasando y estuve como analizando mi situación, bros, y vi tutoriales de por qué no te sientes tan plena con los hombres y así. Y pues. ¿Por lo que te pasó de Rodrigo ahora que estuvimos allá? Es que no, no sentí maripositas, bro. Y es raro porque pues, pues es mi ex. Pues ya te dijimos que es una broma. O sea, nadie enamorada. Pero no sentí, no sentí. Porque ya sabías. Nadie enamorada. Yo traté de hacer el feeling, o sea, esforzarme por sentir, pero no sentí, bro. Y la verdad es que. La verga la bruja de San Blake. Entonces lo que me dijiste de la Playa del Arro fue mentira. Sí. Bro, con otra persona sí lo sentí, bro. El feeling así. Pues con el. Ya hay otro nuevo. De enamorada. Ya hay otro nuevo. Luisito, la Playa. Bro, ya. Ya les voy a decir. Ya. Ya. Pero me prometen que no me van a hacer menos y me van a entender. A ver, Pedro. Otra vez. Te voy a decir una cosa. Si me vas a decir qué es con este cabrón, que ya te lo perdonaste. Hasta lo queremos matrear. No. Ya ni venga. Fue algo en el viaje que ahí me hizo darme cuenta que alguien me gustaba, bro. No. Alguien así. Neta. Nunca había sentido eso. Pues yo ando conociendo. Yo ando conociendo a alguien, pero. No, bro. No. Conociendo. Es alguien diferente. Es alguien diferente. ¿Alguien diferente? O sea, no hacen tortas. O sea, no hacen tortas. Es alguien diferente. ¿Te gustan los? Alguien diferente. Bueno, pues éganos ya. Nuestra primera foto, nuestra primera foto. Bro. No. Ya, ya. En serio. A ver, toma una foto, Terry. Les voy a decir ya. Les voy a decir ya. Bro, es que me gustan las chicas. ¿Qué? 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 ¿Cómo? Nani. Me gustan las mujeres, bro. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, güey. Estoy hablando en serio, güey. Güey. Neta. Güey, por favor, vengan. Yo sí los escucharía. A ver. No, güey. Ya en serio. A ver, sí, a ver. A ver, tapa la cámara. Tapa la cámara. Sí, güey. ¿Por qué no son serios cuando les estoy contando algo? Tapa la cámara. Tapa la cámara y vuelve a decir que te gustan mujeres. Me gustan las chicas. Porque las grandes me lastiman. Tapa la cámara. Tapa la cámara. Tapa la cámara. Güey, me gustan las chicas. No, güey. No, no creo. Güey. Por eso me iba tan mal en el amor, güey. ¿Pero cómo sentiste así? ¿De repente o qué? Es que sentí un feeling, güey. Como que no podía dejar de mirarla. Ay, eso de andar viendo tutoriales en YouTube. ¿Cómo ligar? ¿Cómo? No, bro. No, nada bonito. Les voy a decir. Te digo que se ocupaba terapia, pero no. Bro, les voy a decir el nombre de la persona que me gusta, bro. ¿Te gusta alguien en general? Sí. No, bro. Yo no estoy pensando en él. No, no sabes qué. No, no sabes qué. No, mamá. ¿Te gusta? No, mamá. Oye. Oye. No es cierto. Si son los tijerazos. Se acotó un rato ahí, ¿no? No hay peor. Tú te habías ido, que te estabas cotereando con los juegos. Se quedó un rato. Ya les voy a decir. Bro, es tu competencia. No, está mamando. ¿Eso qué? Es tu competencia. Bro, me gusta Melissa. Me gusta el aplacado. Bro, es en serio. Es que, güey, cuando... No le hagas caso, güey. No le hagas caso, güey. Está mamando. Bro, espérate. Estoy hablando en serio. ¿Por qué juzgas mis sentimientos? Es que cuando nos íbamos a servir café y como que no me querí despegar de ella y luego le cantábamos a Liam la Baca Lola, güey. Y nos sincronizábamos. Eso es un match, güey. Digo que ya no le dejas entrar, güey. Está mal de la cabeza, güey. Está mal de la cabeza, güey. Está mal de la cabeza, güey. ¿Qué hago si son mis sentimientos, güey? Estás mal de la pinche cabeza, ¿verdad? ¿Qué hago si son mis sentimientos? Escucha las palabras. ¿Cómo te vas a enamorar? No mames. De la esposa de tu patrón. Exactamente. Viene de algo tóxico. Bro, ¿prefieren que les diga o que no les diga? ¿Cómo te vas a enamorar de la esposa de tu patrón? A ver, espérate, güey. ¿Prefieren que les diga o que no les diga, güey? ¿Estás grabando? No, güey. ¿Estás grabando? No, güey. Estoy hablando en serio. ¿Pero por qué me...? ¿Cómo? ¿Te gusta mi flaca? Güey, es que siento neta esa conexión bien chida. ¿Ella sabe de esto? No es de amistad. ¿Ella sabe de esto? Está loca, güey. Necesita... De los mercados que le dio a este güey, la dejó loquita, güey. La dejó... Coca-Cola, güey. ¿Y si seguiste con tus tratamientos del psicólogo o no? Güey, eso no tiene nada que ver. O sea, son mis sentimientos, güey. ¿Seguiste o no? Son mis sentimientos, güey. ¿Seguiste o no? Güey, no me hagas... Nada más dime si seguiste o no con tus pláticas. Güey, ya no fui porque me sentí bien. Ahí está, güey. Me sentí bien, güey. Esa vez te traía pan y verga y... Los mercados que le dio a la cabeza, güey. Güey, güey. Güey, Meli nunca me trataría mal y eso es lo que me hizo que me gustara. A lo mejor se está confundiendo, bro, necesito psicólogo. No. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Güey, los hombres ve cómo me tratan. Meli no me trataría así, güey. Mira, si es por... Pero no confundan... Si es por el dinero, pues... Realmente yo te puedo alivianar para que sigas viendo con tus pláticas, pues. Porque sé que no es barato. Bro, es que de verdad me gusta. Tienes que andar. Y no sé cómo hacer, no sé qué hacer, no sé cómo ocultar mis sentimientos. Pero, ¿sabes qué es lo que pienso? Yo siento porque mi flaga contigo es como, güey, bien chida y pues... Güey. No tienes que dar la explicación. Güey. Pero que no confunda la locada, güey. Es que siento como que está confundiendo que mi flaga es buen pedo. Y ya tú quieres asimilar eso como que hay un sentimiento, ¿sabes? Güey, neta, mi canción favorita ya es La Vaca Lola, güey. Las dos la cantamos juntas. La Vaca Lola. No estás loca, güey. Güey, me encanta. Pero que tiene que la cantos juntas, güey. Que eso que tiene. También mi hermana le canta canciones de niños a Lía. Pero no se sincroniza como yo. A ver, ¿y te corresponde, Melissa? Nos sincronizamos en el canto. Ya sabes. Por eso le estoy haciendo. En el canto nos sincronizamos. Porque te tiene cariño. Güey. Si ustedes dos cantaran La Vaca Lola, no se sincronizan. Eso es algo especial, güey. A ver, canta la tu, Rorriti. A ver, canta la Vaca Lola. No, no, no. La Vaca Lola. No sigas en juego, güey. No mames. Entonces yo me voy a enamorar, Rorros. Ya ahora ando con él. Ya ahora andamos juntos, güey. Pues son tus sentimientos. Yo lo aceptaría. No mames, no, güey. Pues mira, yo en lo personal, pues si es tu decisión. Yo no tengo nada en contra de eso, pero... Pero yo siento que lo de Melissa lo estás confundiendo. Pero si te gustan los tijerazos... Bro, ¿no podemos hacer? ¿No me la puedes compartir? ¿Quieres que le diga mi flanca? ¿No me la puedes compartir? ¿Quieres que...? Te voy a compartir. Sí, güey. ¿Qué tiene de malo? Te haces como el que no sabes, güey. Qué asco, hombre. Guacalán. Siento que estás a tres palabras de... Salga de la casa, eh. Y que te corren de... Güey, ¿qué preferirías? Que te lo dijera o que te lo ocultara y la viera así con el desamor, güey. A ver, ahorita que te corren, ¿qué va a hacer? Que te vas a ver, güey. A ver, tú... Estoy hablando con Roberto, ¿sí? ¿Me dejas hablar con él? Güey, se está preocupando por tu bien, güey. ¿Te vale, güey? Güey, aquí el tema es con Roberto. Deja que él me diga algo. Yo quiero que se haga como el que no ve nada, güey. ¿Para qué o qué? No me amese. Hasta que se haga el cieguito. Sí, güey. Que juega la gallina ciega. Mientras yo me tomo café con ella. Ya que me está diciendo eso, güey. Yo me imagino, Rolo, para ver qué síntoma es esto, güey. ¿Qué síntoma es esto? Búscale, güey. No, güey. ¿Qué síntoma es esto? Después que te pega tu novio en la cabeza... No estoy enloqueciendo. ¿Qué síntoma es esto? A ver, no, no, pero fuera de mami. Es mi corazón. Fuera de mami. Neta, no bromearía con algo así, güey. Es mi sentimiento, mi corazón. ¿Y tú qué piensas que yo diría a ti una situación así, güey? Pues que es normal. ¿Ves que yo iba a decir que está chido o qué? Pues que me apoyes, bro. ¿Quieres que le hable feliz para ver qué piensa ella? No, no, no. Yo les puedo decir si me das chance. Hoy. Bro, eso no tiene nada que ver. A ver, vamos a hacer el cuestionario. Güey, mira. ¿Nos pueden hacer una cita, bro? Y nos ponen la bacánula de foto. Vamos a hacer el cuestionario del que está loco, a ver. Güey. ¿Habla solo? ¿Habla sola? Vamos, contéstame eso. La dos. Cuando te presentan a una persona, ¿qué piensas? Si es Melisa que me gusta. No, no, no. Está loca, güey. Está loca, güey. ¿Qué haces si algo no te sale? Gracias, amigo. No estoy ahorita. Cero puntos, güey. ¿Has pensado en tirarte por la ventana alguna vez? Cuando Meli no viene, cuando no la veo, sí. No, mami, no. Ya no cuento con la garganta. No, no, no. Ya necesitas ayuda y necesitas ayuda urgente, eh. Güey. Es un sentimiento. Yo me siento que es una persona obsesionada. Güey, voy a llorar. Está enferma. ¿Usted va a ser una persona obsesionada? Güey. ¿Qué va a ser una persona obsesionada? Me van a querer chingarme a mí para que no esté enfrente. Güey, podemos hacer. Porque yo soy un obstáculo para ella, güey. No te chingas. Yo soy un obstáculo para ella. ¿La acabas de decir? No, mami. Esa es una obsesión. Güey, podemos hacer una cita y ponen la vaca lola de fondo. Y dale con eso. A ver, ¿qué pasa? ¿Sabes qué, bro? La vaca lola. Mañana, mañana, mañana vamos a llevarla. La vaca lola. Voy a ver a Meli. Voy a ver a Meli, la verdad. Ya la extraño, bro. A Melisa no la vas a ver. Estás loca, bro. Ya la extraño. Ahorita regreso, bro. A Meli no mames. Estás loca, güey. Voy a ir a decirle y ya vengo, bro. No veas nada, bro. Vamos a sacarla. A ver, güey. Ayúdenme. Bro, ya le dije que la quiero, bro. Ya es de mamadas. Ya le dije que Melisa también. ¿Ves? ¿En serio, Melisa? Sí, estoy en serio. Vamos a sacarla, bro. ¿Cómo se acabó? Es una broma. Es una broma. Es una broma. Es una broma. Estabas grabando. Oye, tú ya revisado el celular. No estaba grabando. Güey. Es que tengo... Tenemos más cámaras ocultas. ¿Cómo crees, güey? No mames. ¿Y a Sabrina? Me gustan los machos. Con barba. Con barba. Hashtag barbudos. ¿Y a Sabrina? Hicimos la intro, bro. Hay cámaras ocultas. Se había quitado el cinturón, eh. Se había quitado el cinturón, eh. Bro. La neta, ya te merecías una broma, güey. Rodrigo, ¿por qué estás molesto? Rodrigo, ¿por qué estás tan molesto? Güey, pues estábamos jugando bien a gusto. ¿Por qué estás tan molesto? Ay, puede jugar todos los días. Güey, puede jugar todos los días. Como consejo, no le acepto ni una bebida, güey. La neta. No, güey. Hice una broma, era una broma. Les voy a enseñar el intro, güey. Si algo me llega a pasar, amigos. Me gustan los borros barbudos. Los responsables de todo eso. Nada más a ella dije, no, ya se volvió loca. No, güey. La verdad te asoma. Güey. Te voy a alimentar tu tiempo con ella. ¿Cómo son? Media hora al día. No aguantan las bromas, no aguantan las bromas. ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran? No, no, está chido. ¿Por qué lloran? No. ¿No les puedo hacer una broma? No, está chido. Sí, está chido. Rodrigo está enojado, güey. Qué gordos me caes. Hijo de tu put**isima madre. No, estoy enojado, pero estamos bien a gusto. Ay, güey. Siempre puede jugar cualquier otro día, güey. Ya se lo merecían. Está bien, está bien. Pero el que se lleva se aguanta. El que se lleva se aguanta. ¿No piensan que no les puedo hacer una broma? Y nadie, que no. Fue casi mi primer broma después de lo de Bubu. No podemos porque es una mujer. No, no, no. Aquí te llevan. Chíguense un papa al susto. Mira, la gente que no lo sé. Ya no pudimos jugar fútbol. Por eso es de que está enojado Rorro. Porque ya no pudimos jugar porque se oscureció. Pero ya se me está haciendo raro verla así como muy de niñera. No aguantan las bromas. Muy sencillitas. Todos se creen. Todos se creen. Pero no las hayan hecho ustedes porque... Acabamos una votación y la anexamos, ¿no? ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Cállate, babosa! La anexamos por... ¿Ustedes qué dicen, mis bros? Por loca. Estas bromas yo pienso que ya son como que... Ya muy raras, ¿sabes? Cuando crees que Alian me va a defender, ¿eh? No, yo pienso que la anexemos así como me van a anexar a mí, güey. Javier, neta, no les pido más. Sí, sí, verdad. Bueno, después de que... Después de que íbamos... Le dijimos a Terry que le íbamos a anexar, él ya paró de tomar. No, por eso les pido. Por eso... Nada más le dimos permiso ahora en el viaje un poco. Pues si ustedes hacen bromas, ahí queda, Javier. ¿Sí te había dicho Flaca a ella que era una broma, ¿eh? ¡Ay, sí! Te voy a enseñar la intro. No, pero pues nomás con que aguante, pues, cuando le hagan. Eh, cuando le hagamos que aguante. Sí, verdad. Porque luego está allá. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdame! Bueno, eso sí estoy testigo, amigos. Melisa, ayúdame. El otro día... El otro día... Bueno, fuera de cámara se llevan un poco. Sí. Fuera de cámara se llevan. Sí. Pero es que ellos son como tres contra mí y yo contra... Bueno, Meli ya me ayuda más. Sí, pero pues si te subes te paseas. ¿Te paseas? Sí, así es así. Aguanten ustedes también. De hecho, ¿qué les dijo ayer? Oye, bro, si ando mamona es porque ando en mis días. Sí. Jajaja. Mira, 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 mira. Bueno, así que... Es como tener una hermanita enojona. No. No, no, no. Te mames, ¿no? Mi hermana está así. Jajaja. 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 Bueno, amigos. Bueno, es que yo creo que más bien estás así por lo que te dijo ayer, ¿no? De que... De lo de que... Oye, no me... Si soy mamona... Y luego que habían visto que se había enojado cuando estaba en su periodo, por eso te... Te pudiste decir como... Oye, así se lleva, pero tú no... No te puedes tú llevar así, ¿no? Oh, 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 oh. Aunque también, pues, si se va a llevar, también tienes que te tiene que llevar hasta... Este o no es en sus días. Sí. No debe haber, pues, de qué límites. Ya estás avisada, ¿eh? Sea el día de la semana que sea. Te subiste, te vas a pasear. ¿Sabes qué? Cuanto menos te lo esperes. Ajá. Te subiste, te vas a pasear. Ni se puede avisar, ni nada. ¿A mí cuántos no me han hecho? Puede ser en la casa, puede ser en otro lugar. Puede ser en la calle. Advertida de estar. Amigos, la verdad, estamos mamando. No nos sentimos mal por la broma que nos hizo Arely. Realmente a nosotros no nos importa, porque, pues, bueno, así nos llevamos. Pero, como nosotros sabemos que Arely está en sus días. Queremos aprovechar. Queremos aprovechar para que, mire, como que no nos gustó la broma o algo así. Entonces, ahorita, voy a empezar ahí en frente de ella. Hasta me quito los lentes a repartirles feria a ustedes. Oye, bro, miren. Nosotros tienen los videos de la cabaña. Ahí les van pagos extras. Y ahí no le voy a dar nada, güey. Ahí van. Yo puedo decir, oye, pues, vámonos a los taquitos, ¿no? ¿O qué? Ay, ahorita que, pues, en los días, cuando están en tus días, imagino que... Bueno, mi flaca me dice que les da hambre a todos. Eso hace. Entonces, pues, bueno, ahorita vamos a ver... Vamos, la vamos a llevar. Ella, le decimos que le íbamos a regresar la broma, pero... No, pero hay intensos. No, no. Ella no sabe que la broma se le va a regresar ahorita, ahorita. Vamos a ver, para que viene, ¿cómo se pone? Para que veas cómo son las cosas. A ver, ya volvimos. Pensó que nos enojamos, pero no. Espera, no. Aquí todos nos llevamos y aguantamos. Así nos llevamos. Vamos a ver si ella se aguanta. Vamos a ver si. A ver, dale. Coñando, ¿me ayudas a grabar una bromita, güey? Para que te claves ahorita, güey. Pues bueno, amigos. Antes de hacer esta bromita, Arely, link en la descripción para entrar al grupo de Telegram, mis bros. Con 500 pesitos, a todos se les va a regalar su acción gratis. Así que, ¿qué esperan, mis bros? Link en la descripción. Descargas Telegram, por ahí nos comunicamos. Oigan, bros. Brorro. Cali, bro. Terry. ¿Dónde Terry, güey? Cali, bro, eh. Me voy, me voy. ¿Qué pedo, bro? Este... No, pues les quería comentar, güey, de... Por los videos que hicimos allá en la cabaña, güey, que nos fue bien chido, bro. Y, pues, a la gente les gusta, pues, todo ese desmadre que hacemos, bro. Entonces, pues, este... Bueno, por ser chido, bro, pues... Vamos a ver. ¿Cómo crees? Bueno, pues... La neta que muchas gracias, bros. Y ya. Ah, pues sí, güey. ¿Qué onda, bros? Mamá, güey. ¿Por ahorita, güey? No, bro. Es igual por estar ahí, mamá, bro. ¿A mí? No, pues si quieres vamos a los tacos, güey. Yo... Ya está ronando el... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey! Estoy repartiendo ahora porque por la gente que... Por los videos que nos sentamos allá en la cabaña... Yo veo como juros 500 dólares. Vamos a los tacos, ¿por qué? Ay, vaya, güey. Te traigo ¿o qué? Dame el tres. ¿Tres? Va. Vamos. Vamos. Ya voy. Vamos a empezar. Ahí está. Vamos a empezar la botanita. Vale, pero, porque... Escucha. Vamos. 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 Adelante, güey. ¿No vas a ir en todos estos torts? Oye, pero lo chavo, agarra cariño, si quiere lo chavo y nada, güey. ¿Yo puedo ir, bro? ¿No quiero, bro? ¿Yo puedo ir, bro? ¿No quieres? ¿Tanquito no quieres? Yo voy, bro. A ver, ¿cuántos les traigo? Yo dos. Cinco, vale. ¿Pero yo puedo ir? ¿Eh? ¿Puedo ir? No, no creo que estén en el departamento. Sí, pero yo voy. ¡Va, no, tú quédate! Es que no me vas a cargar. ¿Me traen dos? Sí, pero está bien. ¡Córrelo! ¿Qué me está pasando? Pues no sé, desanimado, triste. ¿Qué pedo? ¿Por qué lloras? Ay, qué raro, ¿por qué traes? ¿Qué traes tú? ¿Qué traes? Güey, ¿qué traes una broma? ¿Pero de qué hablas? ¿Pero de qué hablas? ¿Por qué me gustan las mías? ¿Pero sí? Me ignoraron, güey. Nosotros estábamos ignorándolo, mami. ¿De qué hablas? ¿Cómo así vamos a los tacos? No, güey. ¿Qué traes un rato? ¿Pero por qué lloras, pues, güey? Ay, yo le dije que estoy en el río. Ah, entonces el que se puede llevar. O sea, él sí se puede llevar. No, no, no. Sí, ¿verdad? A ver, Adelie. Él sí se lleva, pero no se aguanta, ¿verdad? Adelie. Güey, ya no les vuelvo a hacer broma. La chatita se sigue, güey. Dijimos que nos íbamos a vengar, ¿no? La chatita se sigue, güey. Güey, pero no hoy. Pues... Ah, entonces... Tiene días especiales. Entonces cuando yo ando de malas... Es cuando ella quiera, güey, perdón. Sí, sí. A ver, no, te vamos a avisar. Ey, no, estamos grabando. Ay, Adelie, la verdad es puro pedo, no les di nada. Estamos grabando, es una broma. ¿Qué pasa si estamos grabando haciendo esto? Güey, no nos dio nada, no mames. No mames, es una broma, en verdad no les di nada. Güey, ¿sabes qué es todo mi día? ¿Quién me hace eso? Pues, mi hija... Uy, hija, si te vas a llevar, te vas a aguantar. ¿Ustedes qué dicen, amigos? Nos tenemos que esperar a... ¿Qué pasa si puedes menstruar para que vea lo que se siente? Pues sí tenemos cólicos, ¿no? A ver, se me ve la panza cuando pongo esto. A ver, se me ve la panza cuando pongo esto. La panza cuando pongo, no puedo cagar. El lorito me dejó como... La leche, güey, la leche. Fuera de pedo, mira. El que se lleva se aguanta y... Sí, pues aquí es para... Si quieres que te trajemos igual como yo, tratamos de... ¿A tú le hicimos tres bromas seguidas el otro día? No, no, no. ¿Y eso qué? Tenemos mal de... Güey, a mí fueron tres bromas seguidistas. A veces en la cámara no se va a acordar. No, sí, la gente nos estaba diciendo, no mames. Ya están humillando al Denny, mucha broma. Sí, sí, pero pues... Y veme, veme. He aguantado todo. Bueno, mis bros, pues así vamos a terminar este video que comenzó Arely. Creo que el estafador... No olviden dejar su buen like, suscribirse al canal, mis bros. Recuerden que con 500 pesitos pueden multiplicar su dinero. Link en la descripción, mis bros, para que vayan ahí. Ahí nos comunicamos. Yo me despido. Esto fue todo por hoy. Nos vemos para la próxima y... Goodbye.